Hola, soy Daniel y esto es Urban Ornis, un espacio para conocer a las aves urbanas. Hola bandada, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy súper contento de saludarles desde las Islas Galápagos, las Islas Encantadas, este maravilloso laboratorio natural, increíble archipiélago que pertenece al Ecuador. Vamos a descubrir las aves que viven aquí en las zonas urbanas de las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son el hogar de algunas de las más maravillosas aves que tenemos en este planeta, pues me refiero justamente a los pinzones de Darwin. Tal vez en ninguna otra parte del país podamos observar tantas aves endémicas en zonas urbanas. Vamos a descubrir y a tratar de filmar a los pinzones de Darwin, aquí habitan algunas especies, y por supuesto también estaremos tratando de buscar a los cincontes, que también son endémicos. Existen muchas aves endémicas en el archipiólogo, la tasa de endemismo es súper alta, pues vamos a poder descubrir estas aves que habitan con nosotros en las zonas urbanas. Me encuentro ya en Puerto Vaquerizo Moreno, la capital de la provincia de Galápagos, a las Islas de Encantadas. Vamos a empezar nuestra pajareada urbana, aquí en la Avenida de la Armada. Justamente paralela a la Avenida de la Armada se encuentra un pequeño canal, una especie de quebrada que nace en la parte alta de la isla, y estamos bajando por la Avenida de la Armada Nacional hacia el Malecón. Vamos a recorrer más o menos unos tres kilómetros, y vamos a ver qué aves podemos encontrar aquí en la capital de las Islas de Encantadas, Puerto Vaquerizo Moreno. ¡Ya nos vemos! Resisten. Los Ángzorón Los Ángzeitig Los Ángizores Los Ángiles La isla de San Cristóbal es la que se encuentra más al oriente del archipiélago de Galápagos y es además también donde se encuentra la capital de la provincia de Galápagos, la pequeña ciudad de Puerto Vaquerizo Moreno. La ciudad es relativamente pequeña, la zona urbana se encuentra sobre todo asentada en las costas, en la parte del sur oeste de la isla y pues accede hasta una parte un poco más alta, unos 40 o 50 metros donde ya encontramos otros poblados. La ciudad de Puerto Vaquerizo Moreno 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 Y bueno, para esta pajareada urbana en San Cristóbal estaré utilizando tres herramientas excelentes para poder observar mejor y conocer, identificar mejor a las aves que se encuentran aquí. La primera es la herramienta para el smartphone que se llama Merlin. En un próximo video les estaré enseñando a utilizar esta súper poderosa herramienta para pajarear. Merlin es una aplicación gratuita que acaba de estrenar su nuevo paquete de aves de Galápagos en la cual se encuentran ya 99 aves de casi todo el archipiélago de Galápagos. Esta aplicación permite utilizar georreferenciación y en función de donde uno esté, le muestra las aves que son posibles ver en este lugar. Por ejemplo, los diferentes pinzones de Darwin. Esto es particularmente útil aquí en Galápagos ya que los pinzones de Darwin no todos están en todas las islas y diferenciarlos puede ser muy complicado. Entonces esta aplicación basada justamente en inteligencia artificial y georreferenciación nos ayuda a determinar las aves que se encuentran ubicadas en esta zona, en este caso la isla de San Cristóbal. La segunda herramienta que estaré utilizando se llama E-Bird, que es una aplicación que me permite hacer listas de aves y me avisa cuántos kilómetros he caminado, qué distancia he recorrido y también qué aves puedo observar. Y por supuesto, la tercera es un pequeño libro, una guía que salió hace un par de años me parece, máximo. Es la guía de Tui de Roy, que actualmente me parece que es la biblia de bolsillo para poder identificar correctamente a los difíciles pinzones de Darwin. La guía de Tui de Roy, que es un pequeño libro, que es un pequeño libro, que es un pequeño libro, que es un pequeño libro. Esta época del año es bastante especial para pajarear aquí en las islas Galápagos, ya que entre los meses de octubre hasta marzo o abril más o menos podemos encontrar algunas de especies migratorias. Estos visitantes del extranjero vienen acá y pasan algunos meses, algunos días, algunas semanas y pues es posible verlas sobre todo en esta época. Vamos a buscar qué especies migratorias boreales podemos encontrar en esta pajareada urbana en San Cristóbal. Gracias por ver el video. 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 No me quiero despedir sin antes pedirles que se suscriban, den pulgar arriba si les gustó el video y que lo compartan con sus amigos que les puede interesar el tema de la observación de aves y el pajareo urbano. Espero les haya gustado. Esto es todo por hoy. Adiós. 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 Adiós.